Las serpientes son unos reptiles de cuerpo alargado y estrecho que carecen de extremidades. Actualmente existen cientos de especies diferentes que habitan en prácticamente todos los continentes. Como hay tantas, es posible encontrarlas de todos los tamaños. La serpiente del hilo es la más pequeña del mundo y mide alrededor de 10 centímetros, mientras que la más grande puede alcanzar los 9 metros de largo. En este top te mostraré 9 cosas de las serpientes que seguro no sabías. Datos curiosos sobre estos misteriosos reptiles. Familia enorme. Según el último recuento, hay 3.789 especies de serpientes, lo que las convierte en el segundo grupo más grande de reptiles después de los lagartos. Se dividen en 30 familias diferentes y en numerosas subfamilias. A lo largo de la evolución, los reptiles fueron ocupando los ecosistemas terrestres y acuáticos. Salvo los polos, se han adaptado a todos los climas. Pueden medir desde pocos centímetros hasta los 10 metros que tienen las pitones y anacondas. Como todos los animales, las serpientes, especialmente las de mayor tamaño, han sido muy afectadas por el hombre a causa de la destrucción de sus hábitats y por la cacería. Australia es el hogar de aproximadamente 140 de ellas, convirtiéndose así en el país con mayor variedad de serpientes. Sangre fría. A veces se dice que las serpientes tienen sangre fría, pero esto es incorrecto ya que su sangre no es realmente fría. El término preciso es ectotérmico, lo que significa que su temperatura corporal es variable y está regulada por fuentes externas. A diferencia de los mamíferos y las aves que son capaces de regular internamente su temperatura corporal, los reptiles necesitan usar fuentes de calor como el sol para calentarse. Esto significa que un reptil en una habitación a 20 grados está a 20 grados y en un escenario de 30 grados está a 30 grados, pues su temperatura corporal depende del entorno donde se encuentra. Esto genera que, a diferencia de los mamíferos, los reptiles pueden pasar largos periodos sin alimentarse. No todas ponen huevos. Aunque parezca mentira, no todas las serpientes ponen huevos, en realidad solo el 70% de las especies lo hacen. Aunque sean reptiles, las serpientes tienen diferentes formas de traer a la vida a sus crías. De hecho, se dividen en tres subórdenes diferentes según el tipo de desarrollo embrionario y parto que tengan. Así pues, nos encontramos con serpientes ovíporas que quizás son las más conocidas. Estas ponen huevos en cuyo interior se desarrollará un embrión. Un apitón es un ejemplo claro de este tipo de ovíparas. En su caso, vigila los huevos que pone hasta que eclosionan. En el caso de las serpientes ovivíparas, los embriones se desarrollan en el interior de un huevo, pero este permanece en el interior de la hembra y eclosiona justo antes del parto. Huelen con la lengua. La mayoría de los animales utilizan su lengua para saborear, lavarse o manipular a sus presas. Sin embargo, la lengua de las serpientes no cumple ninguna de estas funciones. Sus lenguas son utilizadas para recoger químicos del suelo y el aire. En estricto sentido, no huelen con la lengua, pues no cuentan con receptores de olfato o gusto. En lugar de ello, poseen receptores localizados en el órgano bómero nasal, en el paladar. Una vez dentro del órgano, los químicos evocan diferentes señales eléctricas que se transmiten al cerebro. Puesto que la lengua de las serpientes es bífida, pueden recolectar información química de dos lugares distintos al mismo tiempo. Mandíbula flexible. Estos animales tienen mandíbulas inferiores muy flexibles que les permite comer animales que son 75% o hasta 100% más grandes que su propia cabeza. Los productos químicos en su pista digestiva harán todo el trabajo y descomponen los alimentos una vez ingeridos. La mayoría de los huesos del cráneo de la serpiente, lo que incluye el maxilar superior e inferior, no están encajados y sujetos como sucede con los mamíferos, sino unidos con un ligamento flexible. Uno de esos huesos une la mandíbula inferior con la superior en una bisagra de doble articulación, permitiendo la flexibilización. Nosotros también tenemos uno de estos huesos cuadrados, pero ya no está unido a la mandíbula, sino que se ha desplazado hacia el oído y se ha encogido. Por lo tanto, aunque no podamos tragarnos una cabra entera, nuestra audición es mucho mejor que las de las serpientes. No tienen párpados. Estos reptiles en lugar de párpados tienen una membrana delgada unida a cada ojo para protegerlos. La membrana se llama brillanti, que en alemán significa gafas. Estas escamas protegen los ojos del daño mecánico y evitan que las pupilas se sequen, tal y como lo haría un párpado. Las escamas de los ojos de una serpiente son parte de su piel. Esto significa que cuando una serpiente muda su piel, también debe arrojar sus escamas oculares. Cuando es hora de cambiar el pelaje, la escala del ojo se vuelve opaca, reduciendo así la visión. En efecto, las serpientes desarrollan otra solución para proteger sus ojos. Como resultado de este particular sistema, las serpientes no pueden parpadear y duermen con los ojos abiertos. En la antigüedad tenían patas. Los fósiles más antiguos datan de hace más de 160 millones de años. Eso significa que las serpientes se deslizaron por la tierra junto a los dinosaurios. Sin embargo, lo más curioso es que, según un estudio reciente, en la antigüedad las serpientes tuvieron patas. Los restos fósiles de las serpientes halladas en la Patagonia Argentina indican que esos animales estuvieron dotados de miembros posteriores durante los primeros 70 millones de años de su evolución. La dotación de miembros posteriores indica que estas serpientes medraron de forma estable durante mucho tiempo y no fueron simplemente una fase transitoria en la evolución. Los expertos creen que el animal no utilizaba sus brazos y patas para caminar, sino que le servían para atrapar a su presa. Además, el fósil encontrado muestra adaptaciones para excavar y no para nadar, lo cual refuerza la idea de que las culebras evolucionaron en tierra. Serpiente más grande La titanoboa es una especie extinta que vivió en Sudamérica hace más o menos 60 millones de años. Es la serpiente más grande del mundo encontrada hasta la actualidad. Se estima que medía 13 metros de longitud y tenía un peso aproximado de 1.135 kilogramos. Vivía en lagos, mataba a sus víctimas estrangulándolas y comiéndolas enteras. Los expertos han comparado la longitud del reptil con la de un autobús y han dicho que su cuerpo era tan ancho que no cabría por la puerta de una habitación. Calculan que, por su tamaño, la titanoboa necesitó una temperatura media anual de entre 30 y 34 grados centígrados para sobrevivir, hasta 6 grados más que la temperatura media hoy en la ciudad costera colombiana de Cartagena, donde fueron hallados los restos. La cobra sedienta La fauna animal a veces deja imágenes tan sorprendentes como esta. Una cobra real de 3 metros y medio de longitud bebiendo agua de una botella de las manos de un hombre. El animal llegó deshidratado a la ciudad de Kaiga, al sur de India, y los ciudadanos, en lugar de salir huyendo, trataron de calmar la sed del reptil. Mientras uno le sujeta la cola, otro le da de beber frente al asombro del resto. En contadas ocasiones, se ha observado que las serpientes beben cuando llueve torrencialmente o cuando la salpicamos con agua en condiciones captivas. Estos animales realizan un movimiento de mandíbula típico para ingerir líquido, aunque realmente no sabemos cuánto ingieren de esta forma. Las serpientes obtienen la mayoría del agua de las presas que consumen, así como del rocío que se acumula en sus cuerpos, por lo que no es muy común verlas beber agua de esta forma. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios.